Tensión en la parada. En las próximas horas comerciantes volverían a sus puestos tras polémico fallo. Alcaldesa de Lima asegura que la decisión judicial es un sabotaje a la ciudad. Falleció joven que cayó desde el tercer piso del departamento de Ciudadano Norteamericano. Extranjero aseguró ante la policía que mujer se suicidó. Y en nuestro informe especial ponemos al descubierto cómo vehículos con problemas mecánicos pasan con total facilidad las revisiones técnicas. Conductores pagan hasta 180 soles por sticker de autorización. Amigos, este es el avance de la que usted verá esta noche a las 11 en ATV Noticias. No se lo pierda.